Sí, bro, esa calva de Bobby le tiene que haber un frío, bro, que tremendo, tal calvo, tal calvo en Estados Unidos es perro, porque es un frío de hijo de su madre, que es un frío bien, bien, bien feo, muy bonito el frío que hace aquí. Vamos, James, vamos Bobby, que la raza negra tiene que ganar hoy. Uno, dos. Vamos, James. James, que estás haciendo, James, déjate ganar, James, déjate ganar, y Randez, cabrón, déjate ganar. Sí, es que no es justo, no es justo. Todo caballo es tan fuerte como, no, 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 no es merecido eso. pónganle a otra gente deben de ponerle a otra gente a pelear y no a los dos caballos es que no es justo no es justo esto es una locura una locura esto es una locura total es una locura total vamos Seamus casi le dio un bro kick falló el bro kick falló el bro kick uno dos no 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 Seamus está fuerte Seamus está fuerte Seamus está fuerte desde la tercera cuerda suplex por Bobby Lashley desde la tercera cuerda está preparando Bobby Lashley se está preparando Bobby Lashley oh bro kick the Seamus a Bobby no 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 uno dos casi casi se 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 Casi ganaba Seamus. Otro bro kick. Uno lanza de Bobby. Uno, dos, tres.